Este, esta es la generación alfa, señores, 2010 a 2021 tienen 11 años, los primeros de la generación alfa tienen 11 años en este momento. Pero siguen haciendo los canicos, siguen haciendo los canicos. Exacto, ahorita vamos a ver, dinos la siguiente, porque para ver cuántos, cuántos alfas tenemos. Híjole, aquí es donde a mí me da mucho miedo, a nivel 2 tengo miedo. Según las estimaciones de los expertos, cada semana nacen más de 2.005 millones de alfa en todo el mundo. 2.5 millones. 2.5 millones de alfa en todo el mundo. Sí, porque, a ver, Luis, otra vez. Tienes que pensar lo que estás leyendo, porque si fueran 2.000 millones ya valió más desde el mundo. No, bueno, pues ya. El día cero del agua yo hubiera llegado desde hace no sé cuándo. Somos casi 8.000 millones, entonces te encargo, no pueden ser 2.000. Ok, eso significa, o sea, 2.5 millones de alfa en todo el mundo. Eso significa que para 2025, cuando según los expertos nacen a los últimos miembros de esta generación, podrían ser más de, ahí sí ya. Ahí sí ya. 2.000 millones de alfa. 2.000 millones de seres humanos de generación alfa, señores. Ya no hay agua. 2.000 millones. Y cada semana, o sea, ubiquémonos. O sea, de verdad, a veces decimos las cifras, decimos el tiempo y como que no nos queda claro. Ah, sí, ajá. 2.500. 2.5 millones de seres humanos están naciendo en todo el mundo cada semana. O sea, ya dejen de tener hijos cada día. Ah, ya, 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 dejemos de coche. No, no, sigamos cocheando, pero dejemos de tener hijos. La gran mayoría nacerán en mercados emergentes y países en desarrollo. O sea, sea algo así como México y Latinoamérica, ¿no? Y es probable que tengan mejores perspectivas que sus padres, abuelos, a medida que mejoren sus niveles de vida en los próximos años. Sí, pero no están bien, cabrón. A medida que mejoren. A medida. Suscríbete al canal y dale click a la campanita.